El problema fue que lo hayan hecho en la coincidencia con la venida de Santo Padre. Eso fue el problema. Yo sabía que eso iba a causar problema. El momento político contaminó las cosas. Pero hay un derecho fundamental que hemos peleado, que es la libertad religiosa, no la libertad de culto. La libertad religiosa es un término mucho más amplio que no teníamos. Eso es. Y la libertad religiosa la tienen todas las religiones. Y no es que nos vamos a montar las iglesias sobre el Estado absolutamente. El Estado laico es una cosa sana y se tiene que respetar. Porque de lo contrario había un tratamiento injusto hacia cualquier iglesia. No es eso. No es eso. Al menos no es eso. Yo creo que los obispos tenemos sensatez. Si se intentó hacer eso para hacer creer que nosotros, incluso los católicos, ya veíamos las cosas que hicieron, las 95 mil muertos que este régimen está dejando, la violencia que está dejando, de 7 a 25 cárteles, esto no lo vamos a de ninguna manera a admitir. Con imágenes de Antonio Vega para RSG informó Esaúl García. Gracias. 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 Gracias.